Derechito al vicio, somos RSCine y en esta ocasión volvemos a hacer un mega unboxing de sobres de figuritas de My Little Pony Equestria Girls. El álbum de figuritas dobles de Sticker Design con la licencia oficial de Hasbro que se publicaba acá en Argentina. Claro que sí, conseguimos nuevamente más sobrecitos mágicos de My Little Pony de una de sus temporadas más queridas, más buscadas entre los fanáticos brownies. Claro que sí, para completar el álbum que ya estuvimos abriendo en videos anteriores. Si no viste nuestro canal, podés encontrar esos videos guleando RBS Cine Unboxing. Figuritas de My Little Pony, claro que sí, vamos a ver si lo completamos en esta ocasión. Y para quienes siempre nos están preguntando dónde conseguir figuras antiguas, dónde conseguir colecciones que ya no están a la venta en kioscos, todo depende, bueno pueden encontrarlo online, pero online te lo venden a un precio muy caro chicos. Pero el destino puede hacer que te lo termines encontrando en un kiosco al precio de un solo sobre. Imagínate, 20 sobres al precio de uno, así que confían en el destino para completar sus colecciones. Ahora sí, vayámonos derechito al vicio. Vamos a ver, vamos a hablar un poquito sobre figuritas, ya que estamos en una situación bastante muy mega, recontra difícil en el país, por lo que no están saliendo nuevas colecciones de figuritas. Y es así como varios kioscos en el país van a estar terminando de vender las figuritas que se encuentran guardadas. Vamos a echarle un vistazo rápido al álbum que ya vimos en ediciones anteriores. Tienes con páginas enteras de tus personajes favoritos, de esa Pinkie Pie, la tenés a Rainbow Dash, que es la más energética. Fluttershy, que es la más suavecita. Applejack, que es la más granjera, que es la más, bueno, se puede decir la más sureña de Estados Unidos. Y después tenés la historia de las Equestria Girls. Rarity, que es la que sabe todo sobre moda. Y un poquito acá nos muestran, acá está completamente vacío, pero en el álbum que ya estuvimos llenando en videos anteriores, vamos a ver cómo van quedando, cómo van quedando las páginas de este mega álbum de Sticker Design. Claro que sí. Otra colección que nos encantaría, vamos a empezar a abrir los sobres mientras hablábamos un poquito. Otra de la colección que nos encantaría, son 20 sobrecitos como pueden ver. Tienen acá sus dos formas, la versión Equestria Girls y la versión Pony Normal. Y atrás la información de siempre. No es para menores de 3 años, porque si no se lo van a intercambiar por tabaco. Tiene el sello oficial de la República Argentina, así que es seguro supuestamente. Y es reciclable, pero se tienen que tirar a los tachos de basura. ¿Uno, Jasbro? Claro que sí. Otra colección que nos encantaría poder conseguir, así, en mega oferta, son las de las cartas de... las de Dragon Ball Z que salieron hace ya un par de años. O si no, las de los Caballeros del Zodíaco que conseguimos varias cartas, varias Fibus, conseguimos el álbum oficial. Pero no nos gusta para nada como coleccionistas pagar sobreprecio. Sobreprecio por sobres antiguos, sobreprecio por sobres que no están en 100% buenas condiciones, como estas, estas de acá, que las conseguimos por nada. No está bueno y no te recomendamos que compres a sobreprecio, no le vale. Bueno, empezamos con la primer Fibu que es la 227, donde nos va contando un poquito de la historia de Canterlot, claro que sí. Tenemos acá, entonces, la 164, donde tenemos a las chicas en la biblioteca. Flodershine la tenemos ahí, claro que sí, con Rainbow Dash. Un pequeño conejito es la número 64 de esta colección. Ahí la tenemos. Esto es más que nada como un estilo tatuaje. Un estilo tatuaje del Club de la Amistad. Para vos que estás disfrutando el Día de la Amistad Solari. La número 21. Tenemos acá a la loquilla mostrándonos su casa. Su casa toda dulce, claro que sí. Coméntanos cuál es tu loquilla favorita de esta tanda. Porque después salió otra serie. Después salió otra serie de My Little Pony, pero con nuevos personajes. Que ya no es tan caricaturesco. Y en cierto sentido, para nosotros, incluso salió un álbum de figuritas y todo. Son todos muy parecidos. Todos los personajes son muy parecidos. Así que no tienen estos rasgos de diferentes personalidades atrapantes y delirantes. Bueno, tenemos la mitad de una casa con la figura número 22. Una mitad de Flodershine ahí con la número 83 mostrando los espejos de su casa. Ah no, ahí está Flodershine. Este es Rarity. No tenemos que equivocarnos con los nombres, chicos. Bueno, tenemos acá Flodershine. Acá en un estilo más. Esto es un estilo de dibujo bien al estilo... ¿Cuántas veces dije estilo? Al estilo de dibujo... ¡Oh, mirá! Acá tenemos la otra mitad. Al estilo escolar, diría. Sí. Como los dibujos que uno hace en su cuaderno. A ver, pero acá sí lo vimos sobre las dos partes. Eso sí que es buena suerte. La número 82 y 83. Y por último, la mitad de arriba de las Equestria Girls con la 129. Vamos por el siguiente. Yo te digo, ya estoy viendo un par de Fubus que no salieron en los videos anteriores. Así que eso me recontra emociona. Vamos a poder completar este albumcito y seguir con otro más. Pero como te comentábamos, había salido un álbum. Este ya es de la primera página que tiene como 6 Fubus juntas. La número 4 con el mapita. Tenemos la número 198 con las patas de Applejack. Las patas vaqueras. La número 62. Ahí todo bien armonioso con mariposas alrededor. La número 203. Mirá qué onda. Qué onda tiene Rainbow Dash en esta Figu. Y tenemos la número 135 con Twilight Sparkle. Acá completita. Todo rosa. Todo poderosa. Y otra cosa que sale siempre en las colecciones son álbumes de figuritas de películas. Por ejemplo, este año podría haber salido una de la Capitana Marvel, por ejemplo. Con las tres heroínas de Marvel. Pero no encontramos una, así que esté copada. Podría haber salido de algún anime popular como Grinch. Pero el que sí salió y vimos en el canal es el de Universo Anime. El de Universo Anime que tenía de varios personajes de series. Varios populares. Acá tenemos la 220 haciendo... Mirá, trepando en los muros. Está copada. No me acuerdo cómo se llama ese deporte. La 91 con la mitad de abajo de su casita. Bastante copada. 168 con el pelo rosa. Con un círculo de invocación de mago oscuro. Claro que sí. La 90 que... Epa. La 90 me parece que es la parte de arriba de esta. Sí. Salió los dos juntas en el mismo sobre. Tremenda suerte. Ojalá siga pasando lo mismo. Y tenemos la número 2 que forma parte del gran mapa de este Universo Mágico. Entonces, álbumes de figuritas de películas suelen haber muchos. Por ejemplo, de Harry Potter llegaron a ver de todos. Incluso de animales fantásticos llegaron a ver en el país. No sé si ustedes coleccionaron alguna de alguna película favorita. Comentanos debajo del video. Vamos a estar leyendo después. Debojo el video porque después el chat se termina borrando a veces. Tenemos el 228 por acá. Con sus poderes mágicos. Por acá tenemos la... Ah, mirá. La número 35. Te está mirando como si fueses una Coca-Cola completamente congelada en un día caluroso. La número 50. Ahí están jugando con el conejito. Están jugando con el conejito en el pasto. Tenemos la número 95. Que está ahí con uno de los unicornios que las protege en internet. Y la número 7 que está a la mitad de acá. ¿Qué le están haciendo en la otra mitad? No lo sabemos. Están cociniándole. La número 7. Vamos por el siguiente. Y bueno. Álbumes de figuritas entonces de películas. De animes. De... A ver. ¿De qué podrían haber un copado? Hay muchos álbumes de figuritas que son al estilo retro que están bastante copados. Está bueno que se vuelvan a reimprimir álbumes antiguos. Supuestamente Panini tenía que haber impreso este año un álbum de Sailor Moon. Que nos hubiese encantado por ejemplo completarlo. Ya que es una de las series más clásicas. Y que lo podés ver por completo. En su versión. En su remake cristal. A través de Netflix. Tenemos acá la 107 entonces. Acá mirá. Festejando un cumpleaños. Tenemos a la mascota gato de Rarity. Con el número 94. La con su cara así de condesa. La número 48. Está ahí galopando en el aire. La número 92. Que dice Magical. Es mágico. Es mágico. Como diría un personaje de la televisión argentina. Y tenemos la número 5 por acá. Otro con su unicornio. Y después tenés. Bueno. De series clásicas. Por ejemplo. Si no. Si bien. En Argentina. En Latinoamérica. Hay mucho fanatismo del anime. Gracias a que se vio mucho durante nuestra infancia. También tenés otras series. Como por ejemplo. Las Tortugas Ninjas. Acá tenés el número 25. Que las Tortugas Ninjas. Este año. Bueno. Volvió a salir en el cine. Va. El año pasado. Volvió a salir en el cine. Una nueva película. Salieron juguetes muy copados. Número 85. Acá las tenemos saladas juntitas. Muy copados. Los juguetes que salieron de Nickelodeon. De las Tortugas Ninjas. 172. Que también. En Nickelodeon. Estaban estrenando. O mejor dicho. En Paramount+. La última serie. 84 por acá. Muy copada. La peli. Está bien. Está bien. No se compara con las originales. Las 125. Todas juntas. Escuastrucianas. A ver. ¿Qué más? Pero la melca que había de las Tortugas Ninjas. Estaba bárbaro. Estaba buenísimo. O sea. De ese tipo de remakes. Cuando funcionan. Vuelven a aparecer los álbumes de figuritas. Y todo lo demás. Todo lo demás que se pueda licenciar con la marca. Sale a la venta. En los kioscos. Pero el tema también es que la economía de los países. Tiene que estar bien para que se pueda vender todo esto. Si no. No se termina vendiendo. Número 8. Tenemos acá. Haciéndote un guiñito. Número 191. Tenemos acá a la mitad de la banda. La número 70. Está comiendo. Está comiendo manzanitas. Applejack. Sí. Le está haciendo tributo a su nombre. Y acá la tenemos en la parte de arriba. Allá vemos sus patas. Y acá la tenemos con la 197. Y la 144. Acá la tenemos con anteojos. A otra de nuestras secuestrias girls. Vamos por la siguiente. Y por qué. Porque por ejemplo. Este tipo de productos. No es un producto premium. No es un producto así. Tipo como super coleccionable. Como pueden ser los mangas. O pueden ser los cómics en tapaduras. De ediciones españolas. Sino que es un producto que va derechito al vicio de los chicos. O sea. Tendría que ser barato. Tendría que ser accesible. Y tendría que tener los personajes más populares del momento. Por ejemplo. Se volvió muy popular el Skipping Toilet. Que hay muchos juguetes de ellos. Pero no hay álbumes de figuritas. Ni hay cartas de ellos por ahora. Acá en el país. Acá tenemos el número 14. Con una estrella de fondo. Número 77. En la granjita con su perro. 184. La parte de arriba. Con el pelo todo violeta. La número 76. Ahí la parte de abajo de la granja. Con su aljibe y todo. Y tenemos el número 111. Que es parte de la super imagen de 6 figuritas. Claro que sí. Algo que también se nota mucho. A veces en las colecciones de las figuritas. Es que por ejemplo. Cuando la economía del país va bien. Se terminan imprimiendo. Por ejemplo. Se terminan imprimiendo las figuritas. Con el sello. O con algún logotipo de la colección. En la parte de atrás. En estas partes en blanco. O termina habiendo figuritas. Que tienen efectos especiales. Como metalizados. Como otro tipo de efectos. Así. Transparentes. Translúcidos. A ver. Tenemos acá la número 141. La número 73. Que la tenemos acá todos. Oh. Mirá. Festejando en la granja. 194. Los amiguis. Ahí una al lado de la otra. Tenemos la 192. Que está la otra mitad. Que no faltaba. Y la número 138. Con los anteojitos. Y con su pequeño dragón. En forma de perro. En esta serie se vuelve un perro. El dragoncito. Pero obviamente. Entonces hay diferentes tipos de colecciones. Hay diferentes tipos de figuritas. Y cada uno de los efectos. Van a encareciendo al producto. Al final del día. Por lo que. Si van a sacar colecciones. Así. De muchas figures. Tienen que bajar un poquito. El tema de. El gasto extra. Por ejemplo. De la parte de atrás. De las impresiones de las figures. O los efectos. Como metalizados. Y esas cosas. Pero si son colecciones. Más chiquititas. Con menos figuritas. Por ahí se pueden dar el gusto. De tener ese tipo de extras. Pero sacan el 236. Están practicando magia. Para poder. Finalizar el año. Con buenas notas. Tenemos la 163. Ahí. Un estilo bien. Carpetoso. Número 56. Le vemos la cola. La cola toda rosa. En esta parte. A ver que hay detrás. La número 39. Acá flotando en el aire. Con las nubecitas. La número 12. También. Algo copado. Es que no se tienen que tomar colectivos. Se la pasan volando. Las pequeñas ponis. Después. Después. Por ejemplo. Por ejemplo. Hay muchas colecciones. Hay muchos vendedores. Que por ejemplo. Te venden los álbumes ya completos. O los álbumes. Y los sobres apartes. A qué precio. Ustedes dirían. Que estaría bueno. Comprar o vender un sobre. De una colección antigua. En buena condición. No en perfecta. Sino en buena. Tenemos acá la 233. Acá tenemos la 51. Con su conejito. Tirándote un guiñito. La número 59. La vemos acá. En el aire. También con su conejo. Paseándole por la espalda. Pinkie Pie. En la 159. Y en la 15. Espera. De tres Pinkie Pie. Había algo más. Pensé que había otra más. Pero no. Y en la 15. Tenemos acá. La copa de una de las casas. También. Vamos por la siguiente. Cada vez faltan menos. Por ejemplo. El último álbum de figuritas de One Piece. No gustó bastante. Pero. 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 Primero. El precio de las figures. Eran mucho más altas que el de otras colecciones. Esto lo voy a tener que arrancar con la mente. Esperen un instante que voy a arrancarlo con la mente. Para poder abrirlo. Bueno. El sobre de las figures de One Piece. Por ejemplo. Estaban más caros que el de otras colecciones. Las figures eran un poquito más grandes. Eso es cierto. Pero. También venían con algunas figuritas que eran metalizadas. Y con algunos efectos especiales. Acá tenemos las 230. Todas preocupadas. Las 175. Acá están de noche. Las 61. Vemos la parte de abajo de un pantano. La 47. Están las dos juntitas. Y la 18. Está con las patas al aire. Claro que sí. Pero. Se repetía un montón. Las figuritas metalizadas. Las figuritas metalizadas de la página del medio. Todas repetidas. Tenemos un montón de metalizadas repetidas. Lo cual. Encarece un poco. Dificulta que se complete la colección. Y hace que. Obviamente. El precio suba. Para este tipo de figuritas. Lo cual. Como les decimos anteriormente. En una economía. Bastante bien estable. No hay problema. No pasa nada. Pero. Cuando se te complica. Completar una colección. Es como. El número 16. Como que lo dejas de lado. Tenemos la 215. 181. 79. Y acá tenemos la 134. Lo mismo sucede con esta colección. Que si bien. Las figuritas eran bastante baratas. Eran accesibles. Que se llevaban a todos los kioskos del país. Y tenía el sello. Y la licencia oficial. De Hasbro. Y de Sticker Design. Nos dimos el gusto de esperar. Y nos llegaron estas. A super mega precios. Recontra. Imposible de conseguir. Así que. Lo mismo le decimos a ustedes. Chicos. Ustedes pueden esperar. O pueden ver. Si la colección realmente. Se puede completar. Al menor precio posible. Bastante bien. Otra cosa interesante. Es que por ejemplo. Esto ya lo denunciamos. En algunos videos. Y enviamos mail y todo. En algunos sobrecitos. De One Piece. Nos salían repetidas. La misma figurita. En el mismo sobre. O en la. Un sobre siguiente. O sea. Una locura. Comprábamos en el mismo kiosco. Y salía repetida. La misma figurita. O sea. Una al lado del otro. Era como una máquina de fotocopiar. Lo que teníamos. Acá tenemos la número 19. Que puede ser obviamente. Un error de producción. Pero cuando todas las metalizadas. Salen repetidas. Número 81. Es porque. Hay un problemita. Ahí mezclando la Fibus. Número 178. La número 216. Están todos de campamento. Bastante copado. Y acá tenemos la número 131. Presentándonos acá a la universidad. O era la secundaria. De la Secuestria Girls. Entonces sí. Chicos. Cuando se sale una colección a la venta. El que las crea. Y el que las compra. Siempre tiene que estar ahí regulando. Que la colección sea vendible. Y que eso termine estancando. Acá tenemos Canterloin. Superstars. Se vuelven músicas con la 121. La 154. Otra vez sonriendo Pinkie Pie. A lo loca. A lo loquilla. 54. La vemos acá todas feliz. La 32. De nuevo Pinkie Pie. Y la 140. ¿Qué estás jugando? ¿Qué es esta cosa? ¿Qué es esa cosa rara? Pero bueno. Hay ciertos. Bueno. Este es algo gracioso. Pero muchas de estas series. Siempre terminan vendiéndote. O los muñecos de los personajes. Lo cual. Siempre vende. O accesorios que tienen los personajes. Accesorios raros. Por ejemplo. En Sailor Moon. Siempre tenías. Bueno. Tenías los objetos con los que se transformaba. Diciendo. Makeup. Henshin. O. Si no. En varias series. Por ejemplo. En. Oh mirá. Los 11. Estaba bastante copado. Por ejemplo. En Kamen Rider. Siempre había un objeto para transformarse. Obviamente. En cada temporada. 187. Hay uno que me gusta mucho. Que es el que utilizaba monedas. Uno que utilizaba su propio celular. Para transformarse. 74. Y acá tenemos la. 136. La parte de arriba del espejo. Claro que sí. Vamos a ver. Solamente nos quedan. 3 sobrecitos más. Para terminar. Este unboxing. Entonces. A ver. Hay series que sí. No solamente te venden los personajes. Los muñecos. Sino que te venden accesorios re locos. Por ejemplo. Max Steel tenía un montón de trajes. Un montón de trajes para venderte. 235. A ver. ¿Cómo se llama esta? Había una otra serie más. Por ejemplo. Ah. Barbie. 44. Barbie. Por ejemplo. Te venden un montón de ropas. O podés cambiar de modelo. Pero podés cambiarle más de ropa. Acá le vemos por ejemplo. Las zapatapas. De una de nuestras. Squadstria Girls. La 152. De nuevo Pinkie Pie. La 9. Están las 3 juntitas. Ya nos quedan solamente dos sobrecitos. A ver. Por ejemplo. Hay juguetes que directamente son muy conocidos por tener miles de accesorios. Muchos accesorios para coleccionar. Acá tenemos la 99. La 89. No se me sale ahora mismo un ejemplo. Pero debajo de los comentarios de este video seguramente voy a acordarme y los voy a estar comentando. Así que leanlo chicos. La 170 la tenemos en la parte de arriba. La 88 mostrándonos su casita. La buena de Rarity. Y tenemos la 123. Que están con un hombre. Con un unicornio. La 123. Están haciendo su banda musical. Ahora vamos por la última. Claro que sí. Otra cosa re loca. Es que vos podés conseguir muchos de estos muñecos. En colecciones previas de McDonald's. Por ejemplo. O de Burger King. Claro que sí. A nosotros nos encanta por ejemplo cuando sale Pokémon. O algunas de estas. Bueno. De estas Smiley Pony. O de series conocidas de televisión como Boa Esponja. En las colecciones de McDonald's. Es una locura total. Y siempre termina vendiéndose. Pero cuando nos traen muñecos de cartón. Que terminan atrantando a los chicos. O que terminan rompiéndose. Realmente no vale la pena coleccionarlas. A menos que sean cartas Pokémon. Que ahí sí que le vale coleccionarlas. Acá tenemos la otra mitad. Claro que sí. Con alitas. La número 193. La 182. Mostrándonos los pasillos del colegio. La 199. En modo vaquerita. Pero cantando. Y la última es la 24. Finkie Pie. Con de todo pidiendo pastelazo. Pero bueno. Vamos a poder completar el lagoon. Todavía faltan más figuritas. Habrán más colecciones. Precios locasos por completar. Todo esto y más. Lo averiguaremos a continuación. En RS Cine. Muchas gracias por seguirnos. Por vernos. Por ser parte de este mega canal. Nos vemos en una próxima ocasión. Siempre. Yéndonos. Derechito al vicio. No. 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 ¡Suscríbete!